...carrilero. Correcto. Sí, igual se está adaptando a todo esto. Vamos a ver a Harold Preciado. Tiene marca de un hombre. Harold haciendo el recorte de pierna. Surde, metiendo el disparo. Barovero mandando la pelota hacia tiro de esquina. Ya no aguantó para saber si el disparo iba hacia adentro o no de la portería. Alargó sus brazos, cuán largos son. Y la mandó hacia tiro de esquina. Vean ustedes, Preciado. Este hombre explosivo, ¿no? Claro que iba para adentro. Claro que iba hacia gol. Este disparo de Harold Preciado, que es canjeado entonces por un tiro de esquina que Santos Laguna va a cobrar por la punta izquierda.